Es importante promover una unidad de Europa que no sea uniformidad. Hola amigos, así podríamos resumir el discurso que pronunció Benedicto XVI durante el encuentro con las autoridades de Francia. También dijo que numerosas personas, incluidas en Francia, se han detenido para reflexionar acerca de las relaciones de la Iglesia con el Estado. Cristo ya ofreció el criterio para encontrar una justa solución a este problema al responder, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia en Francia goza actualmente de un régimen de libertad. La desconfianza del pasado se ha transformado paulatinamente en un diálogo sereno y positivo que se consolida cada vez más. Al presidente Nicolás Sarkozy, que había utilizado la expresión de laicidad positiva para designar esta comprensión más abierta, el Papa le dijo que en este momento histórico, en que las culturas se entrecruzan cada vez más entre ellas, una nueva reflexión sobre el significado auténtico y la importancia de la laicidad es cada vez más necesaria. Es fundamental, por una parte, insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso para proteger tanto la libertad religiosa de los ciudadanos como la responsabilidad del Estado hacia ello y, por otra parte, tener una más clara conciencia de las funciones insustituibles de la religión para la formación de las conciencias y de la contribución que pueden aportar para la creación de un consenso ético de fondo en la sociedad. El Papa, testigo de un Dios que ama y salva, se esfuerza por ser sembrador de caridad y esperanza. Toda sociedad humana tiene necesidad de su esperanza. Los jóvenes son su mayor preocupación. Algunos tienen dificultades para encontrar una orientación que les convenga o sufren una pérdida de referencia en su vida familiar. Otros experimentan todavía los límites de un pluralismo religioso a menudo abandonados a sí mismos y son frágiles y tienen que hacer frente solos a una realidad que les sobrepasa. Hay, pues, que ofrecerles un buen marco educativo y animarlos a respetar y ayudar a otros para que lleguen serenamente a la edad de la responsabilidad. La Iglesia puede aportar en este campo una contribución específica. La situación social de Occidente, por desgracia, marcada por el avance de la distancia entre ricos y pobres, también les preocupa. Es posible encontrar soluciones justas que, sobrepasando la inmediata ayuda necesaria, vayan al corazón de los problemas para proteger a los débiles y fomentar su dignidad. A través de numerosas instituciones y actividades, la Iglesia, igual que numerosas asociaciones en este país, trata con frecuencia de remediar lo inmediato. Pero es al Estado al que compete legislar para erradicar la injusticia. En un contexto mucho más amplio, le preocupa igualmente el Estado de nuestro planeta. Con gran generosidad, Dios nos ha confiado el mundo que Él ha creado. Hay que aprender a respetarlo y protegerlo aún más para garantizar el bien a las generaciones futuras. Por último, la Presidencia de la Unión Europea es la ocasión para dar testimonio del compromiso de Francia con los derechos humanos y su promoción para el bien de la persona y la sociedad. Es importante promover una unidad que no puede ni quiere transformarse en uniformidad, sino que sea capaz de garantizar el respeto de las diferencias nacionales y de las tradiciones culturales que constituyen una riqueza en Europa. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.